¿De dónde viene? De la Unidad Exactamente, nos vamos a ir a jugar ¿Cuál es el Palma Nández? Palma Nández, idioma universal ¿Qué dices así? Pláfalo, 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 pláfalo Ustedes los reciben Bueno, oiga Muchas gracias ¡Gracias! ¿De dónde viene? ¡Vamos con la Palma! Dice, plá, 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 plá Es Moreno pero no es Chicano Lo dice, es moreno pero no es chicano, no es mexicano, es peritano mi hermano, sudamericano Es el corazón de Sudamérica, con barrio candela, digo sigue aquí representando En la plaza, con el raza, con el interno de toda su raza Escoliendo el mundo, con un patacudo, sus piernas se mueven tres milas por segundo ¡Aplausos! Sus piernas se mueven tres milas por segundo 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!